Soy la gozulera No le gusta si bailamos pegaditos Le digo solo así, te agarro mejor el pasito Como soy el gozulito Me gusta bailar putitos Para que negra me pase tu calorcito Si coca en una cumbia Bolero o chismando Siempre el pegadito me verá bailando Pegaditos, bailamos pegaditos Porque así te agarro mejor el pasito Pegaditos, bailamos pegaditos Para que negra me pase tu calorcito Pegaditos, bailamos pegaditos Porque así te agarro mejor el pasito Pegaditos, bailamos pegaditos Para que negra me pase tu calorcito Siempre que un baile voy Se con una chava a bailar Yo le digo pegaditos Así me gusta gozar Si a alguno no le gusta Si bailamos pegaditos Le digo solo así, te agarro mejor el pasito Como soy el gozulito Me gusta bailar putitos Para que negra me pase tu calorcito Si tocan una cumbia Bolero o chismando Siempre el pegadito me verá bailando Pegaditos, bailamos pegaditos Porque así te agarro mejor el pasito Pegaditos, bailamos pegaditos Para que negra me pase tu calorcito Pegaditos, bailamos pegaditos Porque así te agarro mejor el pasito Porque así te agarro mejor el pasito Pegaditos, bailamos pegaditos Para que negra me pase tu calorcito Pegaditos, bailamos pegaditos Pegaditos, bailamos pegaditos Airingale Pegaditos bailamos pegaditos Porque si te agarro mejor el pacito Pegaditos bailamos pegaditos Porque si te agarro mejor el pacito Pegaditos bailamos pegaditos Baqué negra mejor el pacito Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.